Buenas tardes. Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Miguel de Libes de Castro. Los académicos señor Anájera Domingo y señor Vázquez Suárez se servirán a acompañar al estrado al nuevo académico. Gracias. 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 Tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel de Libes de Castro para leer su discurso de ingreso titulado Ciencia y Compromiso, la biología de la conservación. Gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sirvan para expresar mi homenaje científico, mi respeto, mi admiración, mi gratitud y mi afecto hacia la figura de don Santiago Castroviejo Bolívar, para muchos de nosotros Tatallo, ilustre miembro de esta academia prematuramente desaparecido. Fui compañero suyo durante toda la carrera de ciencias biológicas en la Complutense, y amigo desde entonces. Era, con diferencia, el mejor naturalista de nuestra trece promoción, aquel de quien todos queríamos aprender. Qué poco imaginábamos ambos cuando recibíamos las clases de don Ángel Martín Inicio, mi ilustre predecesor con la medalla número 23, que llegaríamos a formar parte con él de esta prestigiosa institución. Tatallo apuntó hacia la botánica y uno, tras dedicar unos años a la divulgación científica con Rodríguez de la Fuente, optó por la zoología. Luego seguimos caminos paralelos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, él siempre un poco por delante. Fuimos simultáneamente directores de sendos institutos del Consejo, y en todas sus recomendaciones y experiencia me ayudaron mucho. Pasado el tiempo, en una ocasión discrepamos acerca de las prioridades en el que hacer que orientaba nuestra actividad profesional. Él ponía el énfasis en la clasificación de los seres vivos. Antes de intentar conservar algo, decía, hay que saber qué es, hay que describirlo. Mientras uno lo colocaba en la conservación. Primero consérvalo. De otro modo, ¿para qué te sirve darle un nombre? Lejos de disgustarse, tras aquello me sugirió la posibilidad de optar a un sillón en esta Real Academia. Creo que nos compenetramos, afirmó. Fue él quien me guió en el acceso a esta corporación y tras lograrlo con la benevolencia de ustedes y, en particular, de los doctores García Barreno y Ávila de Grado, que junto a Gastroviejo me propusieron, quien me comunicó que le ilusionaba contestar a mi discurso y que confiaban que el presidente se lo encargara. Pero, añadió, antes tendré que recuperarme porque no estoy bien. Pueden imaginar cuánto he hecho en falta tallo hoy y lo que me cuesta dirigirme a ustedes en su ausencia. Obviamente, mi gratitud no se limita a los académicos mencionados, sino que se extiende a todos los miembros de la corporación, por haberme admitido a formar parte de la misma. Espero honrar su confianza con mi trabajo. El 28 de marzo de 2007, leyó su brillante discurso de recepción en esta academia mi colega, amigo y convecino, don Francisco García Novo, que me responde hoy. Versó sobre la diversidad biológica. Precisamente allí donde el profesor García Novo terminó su disertación, pretendo iniciar yo la mía. Tras un documentado relato de la organización y del transcurrir de la vida en la tierra, García Novo acabó planteando la existencia de una crisis ambiental general a la que debía responder la comunidad científica. Entiendo que esa respuesta es, o intenta ser, la biología de la conservación y a esa disciplina voy a referirme. No obstante, si uno aspira a conservar la naturaleza y al mismo tiempo a hacer ciencia, inevitablemente dudará sobre la potencial conciliación entre los valores que asume y el presumido distanciamiento exigible al científico. ¿Hasta qué punto el ánimo conservacionista puede sesgar nuestra actividad investigadora, desde los planteamientos hasta la interpretación de los resultados? He convivido con esta incertidumbre, habitualmente en buena armonía, durante toda mi carrera científica, pero sólo en esta ocasión he llegado a concretarla en un papel. Les hablaré, pues, de la biología de la conservación, pero contando con su venia reflexionaré brevemente sobre el papel que en la ciencia pueda caber a los valores humanos, en principio ajenos al conocimiento. En el preámbulo del Código de Buenas Prácticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se especifica sin ambajes que la ciencia está al servicio del bien común y no al revés. No es una idea nueva, ciertamente. Hace ya cuatro siglos argumentaba Francis Bacon que el objetivo principal de los descubrimientos debía ser aliviar la condición humana. Tan buenas intenciones, sin embargo, no ocultan que, en teoría, la ciencia ha de ser neutra desde el punto de vista moral, carecer de valores asociados. Ernesto Sábato, literato famoso y practicante científico en su juventud, lo expuso con poética desnudez siete décadas atrás. La ciencia estricta, escribió, es ajena a todo lo más valioso para un ser humano. Sus emociones, sus sentimientos de arte o de justicia, su angustia frente a la muerte. A medida que la ciencia se vuelve más abstracta y, en consecuencia, más lejana de los problemas, de las preocupaciones, de las palabras, de la vida diaria, su utilidad aumenta. Una teoría tiene tantas más aplicaciones cuanto más universal y, por lo tanto, cuanto más abstracta, ya que lo concreto se pierde con lo particular. Es difícil oponerse a los argumentos de Sábato, incluso cuando afirma estrictamente los juicios de valor no tienen cabida en la ciencia. Pero, en tal caso, ¿cómo hermanarla con el servicio al bien común mencionado más arriba? ¿Acaso no requiere el bien para serlo de un juicio moral previo? Sospecho que la mayoría de quienes practicamos la ciencia no encontramos mayor dificultad. Asumimos que el mero conocimiento es positivo para la humanidad, puesto que permite a todas y cada una de las personas, o así debería ser, afrontar la vida con más libertad, confianza y racionalidad que si careciéramos de él. Además, en el plano colectivo es innegable que las aplicaciones de la ciencia y el desarrollo de la tecnología han permitido a la especie humana dominar el entorno, crecer económicamente, aliviar el efecto de las enfermedades y mejorar el nivel de vida. Como exponía hace unos años una comisión de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la ciencia es una aventura intelectual que lleva implícitas las ideas de creatividad y progreso. ¿Cabe dudar acaso de su carácter positivo desde el punto de vista moral? Quizás sí. Uno puede crear para el mal, y no sería la primera vez que lo que se antoja progreso admita ser catalogado de otra manera. Permítanme aquí un inciso personal que viene muy a cuento. Mi progenitor, el escritor Miguel de Libes, leyó su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua en 1975, poco después del fallecimiento de su esposa, mi madre. Yo lo hago hoy tras haber perdido a mi padre, al que hacía ilusión que llegara en este momento y este acto. Él tituló su lección, que familiarmente llamaba mi tesina, como el sentido del progreso desde mi obra, y allí dejó anotado. El verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos y establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. Puesto que la posibilidad de equivocarse entonces es real, al dar por bueno que la actividad científica interiorice valores positivos, tal vez estamos abriendo la puerta a que pueda, asimismo, trabajar para el mal. No me detendré demasiado en ello, pero baste recordar las polémicas sobre el papel de la investigación en el origen de las armas nucleares o en los intentos de mejorar la estirpia humana mediante técnicas eugenésicas. Ambas han durado prácticamente hasta nuestros días. En 1999, el físico Joseph Rowland, premio Nobel de la Paz, publicó en Science un duro editorial sobre las responsabilidades de los científicos. Entre otras cosas, afirmaba, a través de sus aplicaciones tecnológicas, la ciencia ha mejorado enormemente la calidad de vida de las personas, pero también ha creado grandes peligros amenazando la propia existencia de la especie humana. Sin embargo, muchos científicos todavía se aferran a una mentalidad de torre de marfil, fundamentada en preceptos tales como la ciencia debe hacerse por sí misma, la ciencia es neutra o la ciencia no puede ser condenada por sus malas aplicaciones. Muy poco después, aunque su aportación tardara unos años en ser publicada, le respondía otro físico, Luis Wolpert, cuestionándose cómo es posible saber, en cada caso, dónde está o qué es el bien. Si los científicos hubieran decidido no participar en la construcción del arma nuclear, su decisión podría haber llevado a perder la guerra, y tal vez entonces, intuía, las consecuencias para el conjunto de la humanidad hubieran sido peores. La conclusión de Wolpert es tajante. En contraste con la tecnología, el conocimiento científico de estricto sentido está libre de valores, y es ajeno a la moral o la ética. Los científicos no son responsables de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia. Tal vez sea cierto, pero podemos reconocer hoy día la nítida diferencia que reclama Wolpert entre el conocimiento puro y su aplicación, Por poner un ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tan mencionado, se diferencian ocho áreas de conocimiento, de las que cuatro se catalogan directamente como ciencia y tecnologías, mientras que, respecto a las otras cuatro, caben pocas dudas de su carácter, si no total, al menos parcialmente orientado. En otras palabras, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como conjunto y cada una de sus áreas de conocimiento por separado, no se dejan guiar exclusivamente por la curiosidad, sino que deben identificar problemas de la sociedad y colaborar a resolverlos. Cosa que, dicha sea entre paréntesis, se encargan de recordarnos pertinazmente las agencias científicas, desde las comunidades autónomas a la Unión Europea. Por supuesto, cabe distinguir entre ciencia y tecnología, pues no siempre han estado tan ligadas como ahora. Sin embargo, cada vez es más difícil hacerlo. No es raro, por ello, que siguiendo la senda marcada por la biomedicina, crecientemente aparezcan disciplinas disciplinas o subdisciplinas científicas que reconocen una misión o unos valores asociados a su actividad. Entre ellas se cuenta la biología de la conservación, considerada como adelanté una respuesta de la comunidad científica a la crisis ambiental. La preocupación por la conservación de la naturaleza es antigua y puede rastrearse en muchas culturas, desde el heleno Platón al emperador indio Asoca, dos siglos antes de nuestra era, o al gran Mogón en tiempos de Marco Polo. En España, las cortes de Valladolid en 1351 castigaban con multa de cien maravedíes y pena de azotes a quien derribase encina o pino y con la muerte a quien descuajase el monte para cultivar. A lo largo del siglo XVIII se fueron acumulando argumentos a favor del respeto que las actividades humanas debían al capital natural. Ello chocaba frontalmente, sin embargo, con la arraigada idea, primero de los clásicos y más tarde cristiana, de que nuestra especie era algo así como la administradora de los designios de Dios en la tierra, y por tanto incapaz de actuar irregularmente sobre su entorno. El conde de Bifón ilustró claramente al afirmar la naturaleza salvaje es horrible y letal. Soy yo, y solo yo, quien puede convertirla en grata y habitable. Mientras tanto, recomendaba desecar los humedales, cultivar los bosques y modificar el curso de los ríos. Es conocido que muchos esfuerzos científicos y tecnológicos se han dedicado a estas tareas. La conexión estrecha entre el interés por conocer el entorno y la preocupación por preservarlo que daría lugar a la biología de la conservación comenzó a fraguar en el siglo XIX. Sin duda, dos circunstancias diferentes, aunque no del todo independientes, ayudaron a este maridaje. Por un lado, el avance de los conocimientos geográficos, la exploración, cuando menos grosera, de la práctica totalidad del planeta que facilitó a la humanidad ilustrada sentirse ocupante de un mundo único físico. Recuerden a este respecto que Humboldt aspiraba a encontrar la unidad de la naturaleza. Por otro lado, la revolucionaria aportación de Charles Darwin y complementariamente Alfred Wallace, probando que los humanos y otros seres vivos no solo compartimos un hogar, sino también una historia y una genealogía. Estamos relacionados por lazos de parentesco. La conciencia del carácter global de los límites y de los problemas y, por tanto, también de las hipotéticas soluciones y el reconocimiento de la trascendencia en múltiples aspectos del proceso evolutivo son elementos fundamentales en la biología de la conservación actual. Mediado el siglo XX, se había avanzado notablemente en la percepción de los problemas ambientales y en la necesidad de ponerle escoto e incluso se habían concretado algunas fórmulas para hacerlo, como la génesis de reservas y parques nacionales. Se echaban en falta, sin embargo, iniciativas científicas que a partir de ese momento empezarían a surgir, bien que descoordinadas, un poco por todas partes. Principalmente lo hicieron desde la ecología, como Leopold, la biología de poblaciones y comunidades, Elton, la biogeografía, MacArthur, la genética de poblaciones, Frankel, la toxicología, Carson o la biología evolucionista, Wilson. En 1969 comenzó a publicarse en Inglaterra la revista científica internacional Biological Conservation, muy activa hasta hoy. En 1972 el mundo se asombró y preocupó cuando el Club de Roma dio a conocer el informe sobre los límites del crecimiento. Había sido encargado amigos y otros del MIT y respondía a los resultados del primer modelo por ordenador que relacionaba el imparable aumento de la demanda a escala global con la capacidad limitada de la Tierra para ofrecer recursos. El diseño tenía fallos importantes pero su conclusión rotunda era que el modo de crecimiento imperante resultaba insostenible. Ese mismo año se reunió en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en la que un panel de expertos debatió el proyecto número 8 sobre la conservación de las áreas naturales y del material genético que contienen. El documento sería publicado en 1973 por la UNESCO dentro de su programa Hombre y Biosfera. Todo parecía dispuesto pues para que el problema de conservar la naturaleza y sus recursos se abordara por los académicos bajo una perspectiva unitaria. Hacía falta tal vez que alguien lo reuniera y sobre todo que se recalcara y enalteciera el carácter científico de tal actividad. Lo hicieron un grupo de investigadores y técnicos reunidos en 1978 en San Diego. Al finalizar un banquete celebrado en el Parque Zoológico de la ciudad el biólogo Michael Sule hizo un vigoroso discurso invocando el compromiso de la academia con la conservación de la naturaleza. En los últimos 65 millones de años aseguró no se ha producido un proceso de extinción de especies tan rápido como el contemporáneo. Hora era de que conservacionistas y científicos aunaran sus esfuerzos para salvar a las especies amenazadas. Nadie fue insensible al requerimiento por más que originara una notable controversia. Por una parte se reconocía el papel imprescindible de la investigación para corroborar objetivamente la magnitud de la crisis. Por otra, en cambio, se dudaba de que la ciencia voluntariamente restringida a la búsqueda del conocimiento debiera comprometerse con unos valores por nobles que fueran. Un par de años más tarde el propio Sule coeditó con su colega Wilcox un volumen titulado precisamente Conservation Biology. A todos los efectos este libro puede tomarse como el origen de la nueva disciplina que se considera deudora de muchas otras no solo biológicas. ¿Qué tiene, pues, de original? La mayoría de los autores no se ponen de acuerdo sobre el motivo principal de su rápido éxito entre la comunidad científica. Algunos destacan y su importancia es evidente la incorporación de las ideas sobre conservación al paradigma evolucionista, ajustándose a la famosa reflexión de Dohansky según la cual en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Otros muchos ponen el énfasis en la relación de la biología de la conservación con una misión. La primera fase del libro de Sule y Wilcox, por ejemplo, sostiene con rotundidad. La biología de la conservación es una disciplina orientada hacia una misión e incluye tanto ciencia pura como ciencia aplicada. Confiesan más tarde de forma paladina que la base del éxito puede consistir en haber dado con la denominación adecuada. Una comunidad de intereses y preocupación cristaliza a menudo gracias a un simple término. Ese término es biología de la conservación. Pocos años más tarde el propio Sule publicaría un artículo y editaría un segundo libro más maduro. La disciplina o como gusten llamarla apenas había avanzado pero las ideas fundacionales habían madurado de manera que parecían algo más claras. Se daba por hecho que la biología de la conservación comienza cuando una masa crítica de personas se han puesto de acuerdo para reconocerse a sí mismos como biólogos de la conservación y se destacaba la relación entre la biología de la conservación y el mundo real. El biólogo conservacionista no puede aislarse en su entorno académico pues su actividad tiene que ser útil día a día a la sociedad. Sule habla del dilema de Nerón presumiendo que Roma quedó reducida a cenizas por la pasividad del emperador que dudaba sobre el mejor modo de actuar. Escribe En conservación la situación raramente permite disponer del tiempo suficiente para comprobar todas las hipótesis relevantes. Frecuentemente la mejor hipótesis debe ser seleccionada e implementada. Es precisamente esa urgencia la que diferenciaría las ciencias de crisis como la biología de la conservación o la medicina con la que frecuentemente se ha homologado de la ciencia normal que en el tema que nos ocupa podría asimilarse a la ecología. El éxito de la nueva propuesta fue tan grande que en 1985 ya se había creado una sociedad para la biología de la conservación con una capacidad de convocatoria. Esta sociedad comenzó a publicar en 1987 la revista internacional Conservation Biology que enseguida fue y sigue siendo la de más impacto en su campo. Ahora bien referirse a una misión o incluso a la necesidad de evitar una crisis ambiental es poco concreto. ¿Qué se trata de conservar y por qué? La respuesta a estas cuestiones es clave y como veremos ha ido cambiando con el tiempo. El tantas veces mencionado su ley distinguía cuatro postulados normativos que usando sus palabras creo comparten muchos conservacionistas y muchos biólogos. Se trataba de los siguientes. Uno la diversidad de seres vivos es buena y en sentido contrario la extinción de especies y poblaciones es mala. Dos la complejidad ecológica es buena es decir su ley añade al valor de las especies y poblaciones el de las interacciones ecológicas y la organización de los seres vivos en comunidades y ecosistemas. Tres la evolución es buena reconoce así el valor de conservar el potencial genético de las poblaciones para hacer posible su evolución y adaptación a un mundo cambiante. Y cuatro la diversidad biológica tiene un valor intrínseco además de su valor utilitario. Muy pronto estos postulados cristalizarían en un neologismo que habría de resultar fundamental. En 1986 el biólogo Walter Rosen reunió bajo los auspicios de la Smithsonian Institution y la National Academy of Science de Estados Unidos a un conjunto de eminentes colegas preocupados por la vertiginosa desaparición de especies. Los reunidos se veían ante la doble tarea de analizar e intentar remediar el problema por un lado y por otro de coincitar la atención del gran público sobre el mismo. Pretendían encontrar un término que transmitiera las dos cosas. Al parecer fue Rosen aunque suele atribuirse a Wilson quien acuñó la expresión biodiversidad más o menos a sabiendas de que tal vez llegara a ser un cajón desastre poco científico. Pero se trataba de una palabra fácil de recordar que podría convocar tanto los intereses académicos como los sociales relacionados con la conservación. Si lo consiguió un hombre de plazo fue en gran medida porque la sociedad estaba predispuesta y también gracias al éxito del libro que incluyendo las comunicaciones a la conferencia citada y titulado precisamente Biodiversity editó y publicó Wilson en 1988. Es difícil ponerse de acuerdo sobre lo que significa biodiversidad y generalmente lo que no puede definirse con precisión no es útil en ciencia tal vez con una excepción funciona cuando una determinada disciplina asume unos valores y el término pretende incluir justamente esos valores parte de los reunidos al amparo de Rosen querían aprovechar sus conocimientos para divulgar una etiqueta un solo término pegadizo y sonoro que todos pudieran recordar que se escribiera de forma parecida en las lenguas cultas del momento occidentales podríamos concretar y cuyo mero enunciado sirviera para difundir una llamada de atención sobre la conservación de la naturaleza. Existía la expresión diversidad biológica a la que el profesor García Novo dedicó su discurso de ingreso en esta academia e incluso había numerosos índices y expresiones para estimarla pero le faltaban las connotaciones morales que se pretendía incorporar. Solo cuatro años después de la publicación del libro de Wilson en 1992 se celebró en Brasil la multitudinaria Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo conocida popularmente como Cumbre de Río a la que asistieron los representantes de 172 países y más de 100 jefes de Estado o de Gobierno. Uno de los convenios a firmar versaba sobre la diversidad biológica y ese fue su nombre oficial pero en la sede de la conferencia donde tuve la fortuna de participar como asesor del Gobierno de España todo el mundo hablaba del convenio sobre biodiversidad. Por entonces aunque algunos autores aún trataban de acuñar una definición estricta del término la palabra biodiversidad ya era usada como un sinónimo abierto y difuso de vida sobre la Tierra. En el seno de la comunidad científica se extendió la polémica. Algunos se felicitaron por el hallazgo del término y su espíritu inclusivo mientras que otros lo denostaron pues a medida que su éxito crecía los límites se desdibujaban. Si en un principio aspiraba aparcar el conjunto de la variedad hereditaria de los seres vivos como la describió Wilson más tarde sumó procesos ecológicos y evolutivos y también connotaciones sociales y políticas. A partir de cierto momento el término biodiversidad se volvió dependiente del contexto en el que se usaba de forma que no admitía definiciones reduccionistas y mucho menos únicas. Por eso Kevin Gaston criticó que la biodiversidad en alguna de sus acepciones excedía a la propia biología mientras que el ruso Gilarov comentaba con sorna biodiversidad suena a nombre propio y los nombres propios son más adecuados para la mitología que para la ciencia por más que la ciencia deba disfrazarse a veces de aquella para obtener financiación. Sin pretender negar que alguna razón asiste a Gilarov lo cierto es que la motivación para vestir a la ciencia de mitología no parecía tanto económica como ética. Desde el advenimiento del nuevo término la comunidad científica asumió que la misión de la biología de la conservación era conservar la biodiversidad o mitigar su crisis. Da idea del éxito del término en el ámbito científico el hecho de que en una revisión no exhaustiva realizada en 2010 pudiera encontrar no menos de 14 revistas científicas internacionales que lo incluyen en su cabecera. Se ha dicho de la ecología que es una ciencia subversiva y haciendo honor a ello la palabra biodiversidad incluye connotaciones en cierto modo revolucionarias. El científico Takax por ejemplo en su entrada en la monumental enciclopedia of biodiversity obra en cinco volúmenes y casi cinco mil páginas anota en favor de la biodiversidad los biólogos están cambiando el curso de los acontecimientos de modo que la historia humana y la historia natural se modifiquen en el sentido que ellos desean. Esta enciclopedia intenta informar sensibilizar tanto acerca de la ciencia de la biodiversidad como de la conciencia de quienes la estudian la veneran y desean verla preservada. Y más adelante añade darse cuenta de esto es comprender no sólo como entienden los biólogos de la profusión de la vida y sus interconexiones sino también tomar conciencia de nuestras propias obligaciones respecto a la historia evolutiva futura. Que el concepto de biodiversidad y su energía transformadora siguen siendo útiles en los planos social y político lo demuestra el hecho de que 2010 fuera declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Biodiversidad o que mientras redactaba una primera versión de este discurso se celebraba en Nagoya una cumbre sobre biodiversidad con la asistencia de delegados de casi 200 países. Sin embargo con el tiempo se ha constatado que esta misión de la biología de la conservación se había quedado corta. Muchos biólogos conservacionistas experimentan hoy cierta desazón porque advierten que salvar a la biodiversidad de la desaparición ha dejado de ser el principal objetivo de la disciplina entendida en sentido amplio. El progreso de la investigación ha permitido detectar nuevos problemas que abren nuevos horizontes y permiten plantear soluciones diferentes. Mediados los 70 del siglo pasado ya Ivans había anticipado que la conservación debería orientarse no tanto a las especies individuales cuanto a mantener la capacidad de la Tierra para satisfacer las necesidades actuales y las necesidades futuras de la humanidad incluidas las todavía no previstas. En esa línea muchos de los biólogos que más enérgicamente habían apostado por la conservación de las especies empezaban a hablar claramente antes de acabar el siglo XX de la necesidad de conservar los servicios ambientales. Tal vez el mejor ejemplo individual de esa trayectoria de la biología de la conservación en cuanto a los valores a tener en cuenta sea Norman Myers. En 1979 Myers publicó un libro titulado El arca de Noé se va a pique llamada en él la atención sobre la vertiginosa velocidad a la que desaparecían las especies. En aquel volumen dedicó un espacio pequeño que incluso le parecía superfluo a la importancia económica de la flora y la fauna. Para su sorpresa sin embargo los comentaristas y críticos del libro y el público en general se interesaron por aquellas pocas páginas mucho más que por el resto de la obra. Además el propio Myers comprobó en sus viajes por el mundo en desarrollo que para los responsables políticos de aquellos países el argumento más importante de cara a la conservación era la potencial rentabilidad de los productos naturales. Escribió entonces un nuevo libro de síntesis lo llamó El tesoro de las especies silvestres un almacén de bienes para la humanidad. En él exponía las posibilidades de explotación directa e indirecta de la biodiversidad. Trece años más tarde sin embargo en 1996 volvería a escribir ahora subrayando que los sistemas biológicos más allá de proporcionar bienes útiles rendían importantes servicios ambientales que era imprescindible conservar tales como en sus palabras la regulación del clima y los ciclos biogeoquímicos las funciones hidrológicas la protección del suelo la polinización de las cosechas el control de plagas el esparcimiento y ecoturismo y muchos otros servicios variados. Más o menos en paralelo Vitusec y otros colegas en un artículo que ha sido citado casi 3.000 veces desde entonces ponían de manifiesto que el conjunto de los ecosistemas terrestres estaba dominado por la especie humana. Habíamos modificado más del 40% de la superficie terrestre incrementado en más del 20% los niveles de CO2 en la atmósfera utilizamos en nuestro provecho más de la mitad del agua dulce asequible hemos doblado artificialmente la cantidad de nitrógeno biológicamente activo y hemos eliminado más del 20% de las especies de aves en promedio el 20% de las plantas han sido introducidas por la opción humana y más del 60% de los caladeros pesqueros están agotados o sobreexplotados muy en línea con su condición de científicos de la conservación los autores concluyen está claro que controlamos gran parte del planeta y nuestras actividades afectan a la porción restante en un sentido muy real el mundo está en nuestras manos y la forma en que lo gestionemos determinará su composición y dinámica así como nuestro destino para entonces parecía claro que el reto de los conservacionistas se había trasladado de evitar la extinción extinción masiva de especies y poblaciones a preservar la habitabilidad de la tierra para nuestra especie y las restantes así en 1998 bohman pudo anunciar la muerte de la biodiversidad que en su opinión debía ser sustituida por la expresión ecología global tenía razón aunque no acertara o no del todo al matar a la biodiversidad y tampoco llega con la expresión adecuada para trasladar la preocupación por la creciente humanización de la tierra esa expresión exitosa sería cambio global los científicos están de acuerdo al referirse a la tierra como un único sistema limitado autocontenido con la excepción de la fuente primaria de energía el sol interconectado y capaz de autorregularse del que la biosfera es un ingrediente activo y esencial lo llaman el sistema tierra también coinciden en que los humanos estamos modificando profundamente el planeta a escala global a través de mecanismos complejos interactivos y con efectos aparentemente cada vez más rápidos que ponen en peligro la estabilidad del conjunto estas modificaciones constituyen el reseñado cambio global que incluye el cambio climático pero es mucho más como por ejemplo la propia pérdida de biodiversidad la extensión y magnitud con las que el cambio global está afectando al funcionamiento de la tierra son tales que algunos autores han propuesto considerar a la época actual como una nueva era geológica a la que llaman antropoceno conseguir que la tierra siga siendo un planeta habitable es el nuevo desafío de la ciencia de la conservación como antes hice ver respecto al término biodiversidad he buscado sin ánimo de exhaustividad revistas científicas internacionales que incluyan en su título los términos cambio global ecología global o sistema tierra hay uno menos de 16 no puedo terminar mis palabras sin referirme siquiera sea brevemente a José Antonio Valverde y la estación biológica de Doñana el centro de investigación donde he desarrollado mi carrera Valverde había crecido en Valladolid en una época difícil siempre tuvo una mala salud de hierro como le gustaba decir y empezó y acabó la carrera de ciencias biológicas tras haber publicado varios trabajos científicos y ser conocido en toda Europa como un magnífico naturalista tenía conciencia de que como científico debía salvaguardar la biodiversidad aunque el término no se hubiera inventado por eso sacrificó una parte importante de su carrera científica ortodoxa para luchar por Doñana y para formar a un grupo de científicos entre los que se cuenta a quien les habla en el conocimiento conservacionista he presumido a menudo del papel de la ciencia y de los científicos en Doñana por aquellos territorios había circulado mucha gente antes de que fueran célebres desde reyes como Felipe IV y Alfonso XIII a artistas como Quevedo y Goya por no hablar de aristócratas ganaderos militares frailes viajeros románticos cazadores etc pese a ello mediado el siglo XX era un territorio por llenar apenas un coto de caza a punto de plantarse de eucaliptos solo adquirió su razón de ser con la llegada de científicos el esfuerzo de investigación abiertamente enfocado a la conservación del área es para mí el único factor suficientemente diferencial para explicar la singularidad y la relevancia simbólica y cultural de Doñana aquello que la distingue de otros espacios naturales protegidos de España y del mundo cuando hace medio siglo Valverde consiguió dinero para comprar una finca esquivó el camino previsible de integrarla en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y optó en cambio por ofrecerla al Consejo Superior de Investigaciones Científicas el objetivo era crear una reserva científica y un centro de investigación asociar la ciencia a la conservación era casi inédito entonces y a Valverde le cabe el mérito de haberlo imaginado y haberlo conseguido en sus últimos años lamentaba que sus aportaciones estrictamente científicas fueran poco reconocidas pero para muchos biólogos de la conservación él sería un modelo perfecto Erenfeld por ejemplo lamentaba en un duro artículo que los biólogos de la conservación no pudieran presumir de otros logros que sus publicaciones y no hicieran conservación de verdad Tillman en tanto reprochaba que las instituciones académicas valoraran más las publicaciones en revistas revisadas por pares que las aportaciones de su personal a la política a la ética y la práctica conservacionista gracias a Valverde cuando la biología de la conservación comenzó su andadura los entonces jóvenes científicos de la estación biológica de Doñana nos encontrábamos magníficamente situados para asumir el reto mientras investigadores de otros ámbitos sin duda mejor preparados se reconvertían a toda prisa en biólogos de la conservación nosotros no teníamos que hacerlo porque ya lo éramos sin que la disciplina existiera sin duda eso ha posibilitado el destacado protagonismo de los investigadores españoles no solo de Doñana en las revistas científicas internacionales dedicadas al tema por otra parte Valverde consiguió formar un pequeño grupo de buenos científicos que hoy ha crecido hasta componer un nutrido colectivo que en 2009 firmó más de 200 publicaciones internacionales y recibió más de 4.000 citas mi principal mérito es ser uno más entre ellos quiero agradecer al profesor José Antonio Valverde fallecido en 2003 y a todos mis compañeros de la estación y la reserva biológica de Doñana desde el equipo de dirección a los departamentos los servicios de administración y mantenimiento los laboratorios etcétera que me hayan llevado en volandas en este mundo académico hasta ser lo que soy con todo lo bueno y todo lo malo pienso particularmente en los compañeros que están desde los primeros tiempos como Juan Calderón y de los que vinieron después como Sofía Conradi y todo el grupo de carnívoros así como mis becarios y doctorandos que me han enseñado sin duda mucho más que yo a ellos y que por desgracia aun siendo brillantes investigadores encuentran cada vez más dificultades para desarrollar una carrera científica no les nombro porque son muchos y sin duda dejaría alguno fuera también a los colegas que me han recibido en sus departamentos y me han mostrado otros maravillosos mundos dentro del mundo desde las islas de Baja California a las selvas brasileñas o las cumbres patagónicas a cuantos han firmado comunicaciones conmigo a Isabel Miguel Rocío y el resto de mi familia que tanto me han ayudado a los pacientes académicos amigos que me han instado en repetidas ocasiones a terminar este discurso y a todos ustedes que amablemente han venido a escucharlo para concluir por fin déjenme retomar la idea de compromiso Viruté Galdicas estudiosa de los orangutanes en el campo se preguntaba si se estudia un animal un pueblo o incluso un idioma que lucha por sobrevivir ¿cómo se puede no intervenir? ella como muchos otros identificó un valor endógeno a su propia ciencia derivado de lo que aprendía y se comprometió con él no hace falta ser biólogo conservacionista para esto cuando Mario Molina y Sherry Rowland premios Nobel de Química descubrieron que la capa de ozono que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta estaba destruyéndose y por qué ocurría no pudieron recluirse en el laboratorio Molina escribió los años que siguieron a la publicación del artículo fueron agotadores pues habíamos decidido trasladar el asunto de los CFC ozono no sólo a otros científicos sino también a los responsables políticos y a los medios de comunicación sabíamos que sólo así podríamos lograr que la sociedad tomara medidas para aliviar el problema hacer llegar al público los resultados de la investigación su significado y sus potenciales consecuencias y recomendar a la sociedad y a los políticos que toman decisiones cuál es la mejor manera de actuar en cada caso deben considerarse compromisos éticos implícitos en el contrato social de los científicos como escribió Jane Loftchenko en Science somos privilegiados pues a la par de satisfacer nuestra pasión por la ciencia podemos aportar algo útil a la sociedad personalmente valoro la curiosidad y el afán por conocer como los principales motores de la actividad científica pero no juzgo baladí ayudar a que perdure lo que estudiamos que en nuestro caso es la maravillosa diversidad de la vida tanto más cuanto que estamos convencidos al hacerlo trabajamos por un mundo donde la gente pueda vivir mejor muchas gracias por su atención Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Garcianovo para contestar al señor de Libes de Castro en nombre de la academia Excelentísimo señor presidente de la red de la academia excelentísimos académicos excelentísimos ilustrísimos miembros de otras academias señores y señores la academia de ciencias también reencarregándome la grata tarea de pronunciar el discurso de contestación al de recepción que acabamos de escuchar la academia se funda el 25 de febrero de 1847 por la reina Isabel II que preside nuestro salón de sesiones desde entonces ha incorporado los avances que en la ciencia han abierto frentes anchurosos al conocimiento y han ofrecido a otras disciplinas conceptos y herramientas para su desarrollo las ciencias naturales comenzaban entonces a vislumbrar las escalas del tiempo geológico y se cuestionaban el significado de los fósiles pocos años faltaban para que en el 58 Darwin y Wallace en su famosa comunicación rompieran el dique fiquista de las especies y propusieran el motor que causa la evolución otras revoluciones transformaron en pocas décadas la biología diario celular genética microbiología fisiología por mencionar algunas la academia de sus inicios respiraba optimismo científico escuchen entre los primeros discursos el de Juan María Pau Campo en 1852 se titulaba contrapeso de las ciencias de la naturaleza y señaladamente la química sobre las posiciones adelantadas desde las cuales combatiremos los males que afligen a la humanidad como evidencia la incorporación de conceptos innovadores en la academia mencionaré la evolución porque los temas evolucionistas han pasado del ámbito científico al ámbito social inicialmente el argumento es fijista por ejemplo el discurso de recepción de Miguel Colmeiro sobre estabilidad en las especies vegetales o la contestación de Don Mariano de la Paz y Gares presidente de la sección de naturales que mantuvo sin fisura su posición fijista hasta el final del siglo otras contribuciones van recogiendo las tesis evolutivas singularmente Antonio Machado Núñez catedrático de mineralogía y zoología en la universidad espalense y académico correspondiente desde el 1857 que publicó en Sevilla sentos artículos sobre la teoría evolucionista hay una cita que no me resisto a darles a conocer Juan Vilanova y Piera gran impulsor de la geología creador de la paleontología en España se encuentra en una encrucijada como científico y en el discurso de ingreso de 1834 con un discurso sobre mineralogía mantiene un creacionismo que me atrevo a denominar teológico vea dice así conviene tener presente que Moisés no se propuso a dar en el Génesis un tratado de geología ni de ninguna otra ciencia sino más bien hacer comprender a los obreros la grandeza y omnipotencia de Dios creador y evitar de esta manera que cayese en la idolatría lo cual era más fácil de conseguir diciendo que a la sola palabra de Dios Fiat Lux apareció a luz que se les hubiera dado un tratado de óptica llamar atención estas expresiones que revelan en el fondo una duda metódica de un científico ante la interpretación del proceso evolucionista que formalmente no debería aceptar en 1899 Carlos Carcel hace su discurso en la academia con un título sugerente valor de los agentes que determina la evolución y distribución de los vegetales en el globo un año más tarde ya en 1900 Blasdard y Revisa titula un discurso con una clara evocación darwiniana armas defensivas empleadas por los vegetales en su lucha por la vida el ciclo se ha cubierto y desde mediados de siglo hasta el final la evolución se ha insertado plenamente en el pensamiento de la academia la conservación a la que se ha referido el brillante discurso que hemos escuchado es disciplina de reciente pero es una preocupación antigua compartida ya por algunos académicos hace más de un siglo Graes a quien ya he mencionado ofrecía en 1861 una lista de los vertebrados extinguidos en la península Arevalo y Vaca en 1882 se lamenta en unos términos que realmente parecen actuales dice así las aves de España sufren debido a la desecación de las lagunas al saneamiento de los terrenos a la introducción de nuevos cultivos a la caza inmodelada al exterminio de los nidos parece realmente que en este siglo y medio ha transcurrido las cosas no han cambiado tanto como deseáramos Ángel Ramos distinguido miembro de esta academia en 1993 en su discurso de recepción formulaba la pregunta ¿por qué la conservación de la naturaleza? transcurridos 21 años el profesor de Libes en su discurso ha reiterado la cuestión que en el plazo transcurrido permanece pendiente el interés por conservar no ha bastado para prevenir el deterioro la conservación aparece como una utopía que la investigación acerca y el desarrollo aleja hacia un futuro lejano y oscuro pero antes de abordar este tema permítanme presentarles al nuevo académico el profesor de Libes nace el 12 de febrero de 1947 en Valladolid donde transcurre su infancia estudia el bachillerato irá a Madrid a la Complutense para estudiar la licenciatura de Biología que finaliza en el 69 realizará el doctorado más tarde en la estación biológica de doña Ana con una breve estancia en la Bogotá de Ecología y Gerard de Gendrés en Brunois Francia presentando su tese doctoral en la Universidad Complutense en el 77 conocí a Miguel de Libes como doctorado en la estación biológica siendo yo catedrático de Ecología en la cercana Universidad de Sevilla y fui testigo de su concurso para entrar como colaborador científico en 1978 Doña Ana el gran legado de José Antonio Valverde al que ha hecho referencia hace unos minutos iniciaba entonces su andadura hacia la conservación y la estación biológica de Doñana en el barrio sevillano de Heliópolis actuaba como subcentro neurálgico sentando las bases a su investigación y más que eso a pocos cientos de metros se encontraba la Facultad de Biología de la Universidad de Experiencia la sintonía entre las generaciones de catedráticos fundadores Manuel Osada Emilio Fernández de Galeano González Bernaldez López Saez permitió crear una Facultad de Nuevo Acuño donde la investigación fuera su seña de identidad Javier Spostock en Centros Mundiales de Excelencia Enrique Cerdá Benito Valdés se reunió en el proyecto que renovó en pocos años la enseñanza de la biología en España para los psicólogos y limólogos de la Facultad de Biología Doña Ana representaba un laboratorio natural y para sus alumnos un envidiable espacio de prácticas Valverde era un naturalista apasionado convincente capaz de mover voluntades hasta sentar las bases de la World Wildlife Fund que era la estación biológica adquirir la reserva en el Coto de Doñana conseguir la creación del parque en 69 la estación que conocí en los años 70 era un chalet de dos plantas usado como laboratorio despacho secretaría almacén biblioteca colecciones y pequeño zoo una fuente de ideas y proyectos de primer nivel que sirvió como vivero de magníficos ecólogos zoologos y conservacionistas Valverde su director atraía hacia la estación a científicos de plantilla como los colaboradores Javier Castro y a jóvenes y a jóvenes naturalistas procedentes de la Universidad de Sevilla o de otros centros en los años 70 los medios escaseaban las becas eran difíciles las plazas de escalafón remotas pero la libertad administrativa y normativa la amplitud de ideas que pudieran despegar de la ecología tenía el atractivo de lo nuevo de la materia por construir y del camino por recorrer la tesis doctoral la inicia en 1934 sobre la alimentación del lince ibérico bajo la dirección de Valverde el muestro del lince permitió obtener datos de otras especies de mamíferos cazadores entre las primeras publicaciones del nuevo doctor en revistas zoológicas importantes antes de presentar la tesis figuran aquellos vertebrados a los que dedicará la mayor parte de sus futuras investigaciones lince veroncillo yanduño aguilar real zorro conejo y algunos reptiles y anfibios en 1934 publica una nota sobre cigüeña negra con Isabel Mateos su esposa con la que contrajo matrimonio en 1974 en resumen cuando finaliza el doctorado el profesor de Libes ha producido ya 15 trabajos a los que antes seguían años sucesivos otros 4 centenares 205 en revistas indexadas más de 100 en publicaciones no indexadas 95 libros y capítulos e identifica su campo unesco como biología animal vertebrados ha convertido al INSE en su especie herramienta donde testa hipótesis y más adelante ensayar la protección cuando la amenaza resulta patente sobre esta base explora el comportamiento de otros carnívoros en la misma área y aventura hipótesis sobre sus iteraciones incorpora nuevas especies en otros contextos ecológicos a los que ha hecho una breve referencia como la reserva de Mapimí el desierto de Chihuahua la sierra más de México la Patagonia Argentina la innovación tecnológica que supone el radiorrastreo le ofrece una posibilidad inédita de seguir a los individuos en el campo en condiciones de libertad desde 1966 publica sus resultados en Doñana otras técnicas accesibles a los investigadores le sugieren nuevas líneas y las aplicará realizando estudios hematológicos bioquímicos genéticos el profesor de Libes ha consolidado su carrera investigadora es conocido en el ámbito internacional como un referente en la ecología de carnívoros y obtiene en el SIC en 1988 la plaza de investigador y en 1989 la de profesor de investigación continuando ligado a la estación biológica de Doñana donde se había formado si el abandonado de especies de referencia amplía su interés a otras nuevas como el tejón la rata de agua o el oso pardo que estudia la cordillera cantábrica es invitado por grupos de investigación a colaborar un tema científico aportando datos comparativos experiencia y no interpretación de los resultados lo que enriquece al investigador las investigaciones recientes del profesor de Libes combinan temas novedosos como la valoración de caminos o pistas actuando a corredores y las preocupaciones antiguas como la conservación de la biodiversidad en la que nos ha hecho una interesante introducción para terminar esta referencia a la producción un rasgo familiar en 2008 se publica en Conservation Biology el artículo Key Role of European Rabbits in the Conservation of the Western Mediterranean Basin Hotspot del que son autores Miguel de Libes Mateos Miguel de Libes Ferreira Sevilla Fuerte la nueva generación que ha estudiado en la Universidad de Sevilla hace su entrada en la literatura científica y con suficiencia pues el trabajo ha tenido más de un centenar de citas las citas del profesor de Libes en la bibliografía mundial son muy abundantes más de 3.000 desde 2009 más de 6.000 en total los discutibles índices biométricos pero ahí están son altos el H es de 45 y el I10 de 156 muestran dos aspectos complementarios su producción es leída y citada y en muchos de los trabajos ofrece datos y propuestas merecedoras de amplia atención catarse de sus trabajos han merecido más de un centenar de citas es editor asociado de la revista noruega wildlife biology pertenencia al comité editorial de animal biodiversity and conservation estrix italian journal of mammology ecología austral entre otras ha sido fundador de la sociedad española por la conservación y estudio de los mafíferos los reconocimientos en España han sido al máximo nivel premio primero en medioambiente premio nacional de investigación Alejandro Malaspina en ciencias y tecnologías de los recursos naturales premio nacional félix rodríguez de la fuente de conservación de la naturaleza premio en mérito a la conservación de vvvf internacional etcétera pertenece a instituciones prestigiosas como la rara académia de ciencias actas físicas químicas y naturales de zaragaza que reúne destacados naturalistas y es miembro de fundaciones patronatos grupos de trabajos etcétera en doyana ha sido director de la estación miembro del patronato de la junta rectora y desde abril de 2013 preside el consejo de participación su órgano rector el discurso de recepción el discurso en el primer apartado remora a su padre escritor Miguel de Alibes con su profunda preocupación por el modelo contemporáneo de desarrollo basado en el desfilfarro dos académicos de esta casa están asimismo presentes en el texto en primer lugar nuestro antiguo presidente Ángel Martín municio cubre la medalla número 23 reciben este acto el nuevo académico menciona asimismo y lo hizo al comenzar sus palabras a Santiago Castroviejo compañero de estudios amigo cercano que se ilusionaba pensando en responder al discurso Santiago ha tenido en la academia una fecunda trayectoria rota por su temprana muerte en el 2008 de la que ha quedado constancia en el homenaje que le hemos dedicado el discurso ciencia y compromiso a la biología de conservación traza la génesis de las ideas y el desarrollo de las políticas de conservación las presenta atractivamente como un diálogo entre el universo de la investigación que aspira a desentrañar la naturaleza y el de gestión que pretende aplicar los conocimientos a conservarla la introducción pensa sobre los valores y actitudes de la ciencia y le sirve al actor como un eje sobre el que pivota el estudio de la naturaleza entre la biología y la biología de la conservación a la que califica una ciencia con valores como guía sigue la aparición de los conceptos y la consolidación de la disciplina como ustedes han tenido ocasión de escuchar es oportuno recordar en esta sede la temprana contribución de otro académico John Evelyn titulada Silva o A Discourse of Forestry and the Propagation of Timber and His Majesty's Dominions presentada en Londres el 16 de febrero de 1662 en la Royal Society de la que había sido miembro fundador John Evelyn se considera el autor del primer trabajo de conservación forestal que publicó posteriormente como libro el discurso recuerda que el presidente Grant creó en 1832 el Parque Nacional de Yellowstone optando por un modelo que tendrá gran recorrido y aceptación mundiales en 1890 se creó el Parque Nacional de Yosemite pero no todo fue tan sencillo las dunas y bosques del sur del lago Michigan cerca de Chicago era un lugar venerado por la población indígena y enfrentaron duramente a los grupos industriales y conservacionistas que intentaron tenazmente declarar las sacred sands como parque nacional la industria lo evitó y ahora si ustedes la recorren observan perplejos una alternancia entre acelerías emplazamientos turísticos y espacios conservados pero volviendo al tema científico se había originado desde Europa mediados del siglo XIX una doble revolución en las ciencias naturales por un lado la evolutiva con las ideas que hemos mencionado de Arvin y Wallace y por otro al final del siglo desarrolla la ecología y la linología que durante los primeros años del siglo XX describen el funcionamiento de poblaciones comunidades procesos autoorganizativos y el papel que tenían los medios del entorno en todo este proceso la radiación la temperatura la composición química los individuos aparecían como pequeñas masas de materiales heterogéneos que acumulaban energía e interactuaban por medio de intercambios de materia y energía con otros individuos el paso del lenguaje biológico al físico lo dio un botánico Arthur Tansley que propuso en 1935 abordar las comunidades en términos físicos y considerarlas por lo tanto sistemas sistemas ecosistemas que saltará al lenguaje común sirviendo de comodidad para designar una parcela de la naturaleza la primera dificultad para la conservación estribó en que los problemas sectoriales no se integraban en una imagen local global perdón sino que aparecían como disfunciones locales han sido descubrimientos puntuales los que nos mostraron la existencia de conexiones de una escala insospechada por ejemplo la acidificación de los lagos escandinavos que permitió descubrir en los años 50 y 60 del pasado siglo una deposición hacia generales sobre el norte de Europa con una creciente afectación de las masas forestales los suelos y las masas de agua otros ejemplos son de sobra conocidos por ustedes la enfermedad de Nima Minamata la reducción de capturas en las pesquerías mundiales los colapsos poblacionales etcétera a mediados del siglo XX se reconoció como nos ha indicado el profesor de Libes la rápida disminución de especies y la situación preocupante de algo que parecía inacabable como había sido el bacalao de Islandia los leones o los elefantes de África o los tigres de Asia en el lado contrario la introducción de especies en nuevas áreas podía tener efectos devastadores el conejo de Australia seguido por la pangosta por el virus de la misomatosis el coapso de los peces cíclidos en el lago Victoria tras la introducción de la perca de Nilo y otros que daba patente a estas alturas que la trama ecológica y la social a escala local y mundial estaban imbricadas y que la conservación era una responsabilidad compartida al menos para los habitantes de países desarrollados con capacidad de decisión otro tanto sucedió con la atmósfera el ozono ya mencionado y ahora estamos en ese mismo debate con el cambio climático y el continuado aumento de gases de efecto invernadero de la atmósfera la expansión de organismos transgénicos supone cambios de diversidad que enfrentan la conservación con un panorama biológico distinto de la actual muchos elementos introducidos y cultivados o razas quizá organismos de nuevo cuño sintetizados por el hombre tenemos una doble entrada por una parte especies exóticas que la gente desea incorporar a sus jardines o a sus terrarios y esa lista es grande caracoles gigantes insectos palo a la unedos escorpiones laguartes iguanas tiburones pequeños pero tiburones de modo accidental los voluntarios pueden ser liberados e incorporarse los loros y cotorras en Cataluña ya son un número considerable de africanos y americanos la cotorreta de peso gris americana se ha convertido en una plaga y ya es muy abundante en Sevilla empezando por mi propio jardín que saquea cuando hay frutos apetecibles en otro nivel quisiera como recal una reflexión la facilidad que ofrece actualmente los equipos de laboratorio para llevar a cabo experimentos transgénicos y el mayor nivel de formación de la sociedad permite a un grupo de personas crear organismos nuevos déjenme que les mencione un caso especialmente interesante lo hay en detalle el 23 de abril del 2013 hace un año se lanzó en la red la campaña Glowing Plant Project para crear plantas luminosas incorporándoles el sistema luciferino y luciferasa en tres días alcanzó 65.000 dólares de suscripciones que al finalizar la campaña se acercaron al medio millón con 8.438 contribuyentes todos ellos recibieron semillas de Arabidopsis luminosa el mercado puede conseguir esta especie y también rosas luminosas el destino de los miles de plantas luminosas generadas es incierto pero es probable que sean comunes en jarcines y viviendas y en un paso más que se creen organismos animales ya que la técnica que se emplea para visualizar la expresión de un gen se ha creado en ratones conejos o cerdos luminiscentes bajo luz ultravioleta o los peces cebra llamados glouces fluorescentes es esto parte la conservación no ahora quizás sea una herramienta del futuro como han sido los avances de comenzamiento de la etología la fisiología o la ecología de las comunidades esencia de la conservación es el interés de la sociedad hacia sus objetivos la percepción del mundo natural y de sus valores en el fundamento de las actitudes positivas el discurso de recepción ha analizado los pasos de la comunidad naturalista abordando el problema científico de las extinciones y ha recordado los esfuerzos por implantar la conservación y alertar la sociedad la biología de la conservación ha sido el motor que necesitaba la ciencia natural para conservar restaurar consolidar el patrimonio natural el análisis de la biosfera humanizada integrando las poblaciones humanas con su tecnología y los asentamientos humanos desborda a la ecología y a la economía Robert Constanza de la escuela de California en Stanford y Svein Jorgensen adjetivan estos problemas globales de wickedly complex malvadamente complejos perversamente complejos inaccesivos a nuestras herramientas conceptuales que han propuesto ya en 2002 desarrollar una nueva disciplina integrada que tiene un nombre muy malo en su propuesta pero que subyace la necesidad de desarrollarla se llama Heart Problem Science emergerá progresivamente al abordar el cambio global a medida que los investigadores abandonan la comodidad de su campo y avancemos hacia nuevos paradigmas puede uno abordar a esto considerando que estamos en una situación de crisis puede uno sugerir que lo que estamos es en una situación de esperanza pero tenemos la obligación de comprenderla en este punto con estas dificultades inherentes a la conservación uno puede preguntarse si es accedera y bajo qué condiciones utopía de la conservación desde su origen se ha expresado en organismos diminutos en microbios la vida de manera que al menos las tres cuartas partes de la historia ha sido microbiana en nuestro planeta el pequeño tamaño de la organización simple facilita a los organismos microbianos una intensísima interacción con el entorno las estimas hablan de números enormes del orden de 10 a la 28 o 10 a la 30 esta estima excede no sólo el número de los eucariotas sino de sus células este número convierte a la biosfera en un sistema primariamente microbiano en una continua transformación en algo de lo que desconocemos la mayor parte especialmente las interacciones que tienen los microorganismos con el resto microorganismos que interactúan forman y destruyen los minerales pero también que viven en nosotros en nosotros sobre nosotros dentro de nosotros en forma positiva o negativa no sólo nosotros como personas sino como multicelulados estamos rodeados como individuos rodeados como seres vivos en medios dominados por la microbiología en palabras de Whitman son la mayoría invisible ¿cómo incorporarlos a la conservación? la visión lineana de un sistema natural formado por especies y poblaciones de individuos de contornos definidos traslada a la biosfera una concepción analítica definiéndola por sus componentes es una tradición filosófica de raíz aristotélica física química y matemáticas han ofrecido otras vías para comprender a los seres vivos como nodos efímeros de organización insertos en redes donde lo importante no es tanto su composición y forma cuanto su papel y déjenme decirles una cosa que parece del todo impropia a la biosfera le cuadran mejor las expresiones de Wittgenstein el mundo es lo que acontece o la proposición 1.1 el mundo es la totalidad de los hechos no de las cosas lo que pasa que el famoso tractato lógico-filosófico de Wittgenstein tiene un nombre que quizá haya desanimado a mis colegas de abordar estas ideas que sin embargo se acercan más a la esencia del funcionamiento de la biosfera los elementos naturales se transforman en recursos cuando se desarrolla una parte social capaz de aprovechar la información cultural con su tradición horizontal es inmensamente más rápida que la información genética longitudinal las sociedades que han generado las culturas han sido autoras de los paisajes y han reordenado todo su entorno el cambio de los sistemas nos ha proporcionado confort bienestar seguridad supervivencia pero sus implicaciones sobre la biosfera han sido igualmente intensísimas y el hecho cierto es que hoy la intensidad de nuestra acción se multiplica las pesquerías los agroquímicos la industria el volumen de agua utilizada también lo hacen voy a darles una cifra el número de automóviles que son ya más de mil millones y la población humana que hoy excede los 7.150 y según el reloj mundial de población alcanzaremos los 8.000 en marzo del 2025 las actividades conservacionistas abordan las perturbaciones ecológicas pero no pueden acometer su causa profunda la explotación abusiva de los recursos la transformación de los sistemas otros aspectos dificultan aún más la información limitada la lejanía del mundo natural el discurso nuevo académico ha descrito la reflexión de los naturalistas sobre las transformaciones de la biosfera y su análisis de los mecanismos implicados ha trazado la historia de los métodos de seguimiento y de gestión para revertir los procesos y para alertar a la población la magnitud del cambio es muy grande cambios biológicos cambios no biológicos ecosistemas inéditos dominados por microorganismos una naturaleza que se nos presenta en el paisaje de forma enteramente nueva ¿qué argumentos quedan para defender naturaleza biodiversidad planeta vivo? en primer lugar pienso que nos conviene conservar la raíz biológica de nuestro estirpe la naturaleza posee los mecanismos que nos han forjado y explica la dispersión humana desde África hasta nosotros en segundo lugar es nuestra casa ecológica de cuyo soporte y buena vecindad dependemos mantiene los organismos de los que somos mutualistas los ganados cultivos microbios del digestivo y la piel levadura de nuestras fermentaciones fauna y flora de África descomporaduras que reciclan los nutrientes y un etcétera que alcanza la biosfera y sus servicios por último es nuestro entorno vital y cultural del que han surgido costumbres herramientas diálogo palabras culturas religiones evolutivamente hemos quedado seleccionados para vivir en el contacto natural que mantiene nuestra fisiología y alimenta nuestro yo profundo con sensaciones y experiencias para nosotros son una seña identitaria ¿qué objetivos pueden quedar como líneas maestras de la protección? en principio debemos nuestra tarea a la investigación científica las tramas ecológicas su sensibilidad su conservación las patologías ambientales todo lo que hacemos con todas sus secuelas cada época encuentra formas nuevas para una tarea antigua que ayuda a mantener nuestra identidad las especies simbólicas como el lince el león o el elefante no son importantes en su papel ecológico lo son por su papel social como evidencias sólidas del cambio son objetivos de la conservación porque las intervenciones para la supervivencia pobres son otras que favorecen a organismos y sistemas menos aparentes empezando por nosotros la conservación debe extenderse desde las especies emblemáticas a las menos vistosas a la trama que las mantiene a los sumideros que las elimina al conjunto planetario porque en el fondo conservar la biosfera es proteger la estirpe humana utopía formulada así la conservación posee los rasgos de una utopía objetivo atractivo inalcanzable retrocede a aproximarse a su logro y mantiene la atracción que nos mueve en su búsqueda implica una subvención de valores que reflejaba un libro que me gusta mucho de Fritz Schumacher que lo pequeño sea hermoso o con el título real Small is Beautiful Economics as if people matter y su réplica por el ecólogo español Ramón Falk que lo hermoso sea poderoso ambiente emoción y ética convergen en que la solución de los temas ambientales requiere más actitud que conocimiento la biosfera se reescribe en cada generación con un fondo de trazos naturales sobre que se aprecian caracteres culturales recuerda los palimpsetos recuerdan ustedes esta palabra quizá no es una expresión extraña cuando un pergamino se escribe y se reescribe pero se puede leerlo detrás y a veces se escribe varias veces eso es lo que nos rodea un palimpseto natural donde están los trazos de la naturaleza antiguos los nuevos los antiguos de nuestras culturas los nuevos lo malo es que poco a poco cubrimos el palimpseto antes de plantas animales y suelos ahora de casas edificios infraestructura fábricas etcétera la conservación impulsa el acercamiento entre sociedad y entorno como conocimiento y disfrute educación la sensibilidad y el conocimiento y la verificación personal de los problemas que denuncian las sociedades ecologistas la nueva conservación tiene ante sí la tarea de encarreglar el desarrollo de acción equilibrio estable sostenible entre la sociedad y su marco déjeme terminar con un epílogo sobre nuestra casa la rara academia de ciencias ha mostrado interés por los temas ambientales como la gestión de las aguas subterráneas el cambio climático o la conservación de especies junto a las academias nacionales de ciencias de Europa constituye la EASAC y European Academy Science Advisory Council que en su panel ambiental organiza proyectos de investigación y prepara informes científicos sobre temas de actualidad como biodiversidad transgénicos almacenamiento de CO2 recursos hídricos cambio climático publicando sus resultados y defendiendo su criterio ante la Unión Europea y los gobiernos nacionales criterios científicos frente a la brutal cantidad de lobbies como ustedes saben pulmonan en Bruselas la academia participa en estos grupos de trabajo y en otros foros internacionales como el Interacademy Panel o la Euro-Mediterranean Academic Network en su programa Ciencia para Todos la academia ofrece anualmente un ciclo largo de conferencias de temas de actualidad que se imparten en su sede y en la universidad y centro de investigación que añade los imposos y ciclos científicos disponibles en la red el vocabulario científico y técnico de la academia que actualmente prepara su cuarta edición actualiza las voces que se emplean en las diferentes ramas de la ciencia con su equivalente en inglés la revista de la academia continúa su publicación y ha creado en 2001 la serie A dedicada a las matemáticas RACSAM que se publica solo en inglés en colaboración con la editorial Springer la fecunda labor investigadora y divulgadora del académico excelentísimo señor don Miguel de Líbez de Castro encontrará en la academia nuevos retos a su actividad otros sueños tomarán forma para defender espacios y conservar especies para acercarnos a la naturaleza iluminando un futuro halagüeño a la sociedad en su biosfera he dicho el señor de Líbez de Castro se servirá a acercarse para recibir la medalla y el diploma que le apredita como académico de número muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ahorabuena. Muchas gracias. Se presentará ante sus compañeros en señal de toma de posesión. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.